No sube, no sube Ese no es el verde que lleva al aire encima Está arriba de los navegadores El otro año tuvo una suerte y rompió en el primer lugar Este año nos va a pasar Como que se encuentran Vamos a hacer un vestido del camino Ahora es compilando ¿Ves luego cómo recoge el cable? Claro, que salga acá para el cable, a blanco Claro, se le ha caído ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Uy! 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 otra vez es una locura ¡y el ano! ¿y el ano? hola? ¿y el año? y el ano estaba en la cosa ¿así? ¡Fue un cocheo! ¡Fue un cocheo! ¡Fue un cocheo! ¡Fue un cocheo! ¡Pues te voy a tener puta escalera! ¡Va a cobrar el tiempo, eh! ¿Y sube eso bien? Ahí no sube ni uno Se moja una rueda, ¿sabes? Aposta, mentírate Yo creo que hay un poco cuarta de peso, ¿verdad? Que está muy ligero hoy, ¿no? Mira que conduce, que picadito ¿Que conduce? No, 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 no ¿A qué se ha quedado allí? ¿Tacado? ¿Abre el niño, mamá? Para la puerta de la pesta Tiene que meter la trompeta, ¿o qué? ¡Ay, ay, que se va! ¡Ay, ay, que se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es la trompeta! ¡Eso sí es la trompeta! Ahí viene la máquina Vamos a sacar el cable Vamos a sacar el cable Vamos a sacar el cable Vamos, ¿que te da tiempo? ¡No, dale! No, no, no quiero más ¿Quieres almendras? ¿Está muy buena? ¡Esta es una trompeta, ¿no? Es una trompeta ¡A ver! Oye, es una trompeta que me acabas ¡Ven a ver! No, ¡Ven a la broma! ¡A ver! ¡Ay, si pueden ahí te da ¡No, tú sí! ¡Por qué es esto! ¡Qué es eso! ¿Qué pasa ya? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.